para esto le vamos a dar la bienvenida a José Armando Sandoval, él es el responsable precisamente del programa de VIH SIDA del Servicio Departamental de Salud y nos va a conversar de qué trataría esta alerta naranja, por favor, qué se podría hacer con esto, y es algo muy preocupante porque esto se venía anunciando muchos meses atrás, venía diciendo que los casos estaban subiendo y que había que hacer algo al respecto. Muy buenos días, buenos días también a la distinguida audiencia, en realidad sí, ya ya lo habíamos estimado la gestión pasada en torno al descenso de vigilancia activa y al incremento de lo que ha sido vigilancia pasiva y regular en el departamento de Chiquisaca tras la pandemia del COVID. Ya desde diciembre del año pasado hubo un incremento de casos que se ha sostenido este primer trimestre y con los últimos catorce casos notificados el mes de marzo ya han sumado cuarenta y uno, con los cuales el día de mañana se va a reunir, se está reuniendo lo que es en una reunión ampliada el marco de lo que es el podesida y se va a determinar la alerta sanitaria. Ya el carácter lo va a determinar las acciones y el presupuesto que podamos asumir de manera interinstitucional para la respuesta inmediata a lo que es el VIH-SIDA para la declaratoria de alerta naranja o alerta roja. Puede ser cualquier. Es posible, pero hay que ser francos también y sinceros tomando en cuenta a los casos cautivos que tenemos de gestiones dos mil veinte veintiuno que no se han diagnosticado porque no se ha hecho vigilancia pasiva prioritaria, activa prioritaria lo que ha sido esta patología y se está reencaminando ya para esta gestión, lo más probable es que analicemos el alerta naranja con las acciones inmediatas, mediatas y a largo plazo que se van a tener que sostener para este quinquenio en cuanto a planificación estratégica. Se está concentrando más, cada vez más, año tras año más en población joven y lo preocupante en población adolescente. Estamos hablando de entre trece hasta dieciocho años de edad, diecinueve años de edad, que obviamente ya enmarca un trabajo más interinstitucional, especialmente con lo que es el sector educativo. En torno a ello, las acciones prioritarias que se van a desarrollar son sostenidas en vigilancia epidemiológica activa para favorecer lo que es el acceso a la prueba rápida del VIH en todos nuestros servicios de salud a nivel departamental, de manera sostenida con campañas masivas, continuas y bueno, el tema de prevención combinada, que es algo que se ha establecido para lo que es el control del VIH, de primaria terciaria específicamente, primaria para evitar los nuevos, las nuevas transmisiones por cualquiera de las tres vías y secundaria, ya en el hecho del diagnóstico del paciente, el acceso inmediato oportuno a lo que es el tratamiento antiretroviral, va a ser importantes para el control de esta patología. La idea es de que estos primeros dos años, pospandemia, 22 y 23, podamos tener un diagnóstico masivo. Al tener el diagnóstico masivo, obviamente vamos a captar ya los casos cautivos que teníamos de las anteriores dos gestiones de pandemia y vamos a hacer el tratamiento respectivo, con lo cual junto con el tratamiento y la búsqueda de contactos sexuales en toda la red sexual de estos pacientes, vamos a hacer obviamente lo que es el bloqueo epidemiológico con el tratamiento y el control y la supresión de la carga viral en estos pacientes, que es el objetivo básicamente del tratamiento antiretroviral. Radica en la percepción de riesgo de nuestros jóvenes y adolescentes particularmente, ya el miedo a las ITS, el VIH un poco se ha perdido. Vamos a analizar si es que ha sido fruto de la pandemia, si es que ha sido fruto del sistema mismo educativo, si es que es parte de lo que es la coyuntura biopsicosocial del entorno familiar, que no se está hablando de esta temática de ITS, planificación familiar, embarazos no planificados y que obviamente vamos a tener que en el marco de la ley Averino-Ciñani establecer de una vez por todas de manera operativa, no solamente legal, o sea, en lo que es normativa, sino operativa, en la currícula educativa, en los distintos niveles educativos, a nivel departamental, para que obviamente esto sea de manera sostenida, como mecanismo de prevención ya dentro de lo que van a ser las unidades educativas. El aporte de la población es muy importante para nosotros, es por eso que hemos salido a las calles, les hemos hecho la siguiente consulta, ¿existe concientización sobre el VIH-SIDA? No he escuchado sobre ninguna campaña, sabía así que por el hospital quinecobstetra estaban haciendo una campaña para el implante del chip y métodos anticonceptivos. Aquí no he escuchado sobre campañas de concientización, pero sí sé que es una enfermedad de transmisión sexual, también se puede transmitir mediante ciertas agujas o otros métodos. Las campañas educativas, sobre todo especiales desde los colegios, a concientizar ese tema, ya que ahora la juventud está más desbordada y pues es mejor concientizar desde antes a prevenir. Acompañarnos de vez en cuando, por ahora no, de acuerdo a la enfermedad, sí tengo entendido que es y se transfiere mediante relaciones sexuales. Bueno, yo creo que se ha bajado un poquito la guardia en ese tema, tal vez las autoridades se han concentrado más en el coronavirus y han dejado de lado algo de la socialización, de las políticas de prevención para los casos de VIH, así que habría que decirles nomás a las autoridades que retomen este tema porque se están incrementando los casos de manera preocupante. Bueno, yo tengo entendido que a través del programa de VIH, a través del CEDES, sí, pero lo que está faltando ahora es un poco de socialización de lo que hace el CEDES en cuanto al tema del SIDA, entonces realmente ahora desconozco muy poco, hay poca estrategia de comunicación, hay poca socialización y no saben lo que hace el CEDES. La verdad que no, no, no he visto nada de conscientizaciones aquí en la plaza al menos, ¿no?, al venir, ningún tipo de personaje que nos hable sobre eso. Yo pienso que existe, pero no lo hacen ver, yo pienso que solo guardan en lugares pequeños, ¿no?, mientras que lo que debían hacer es mostrar a todo el público, ¿no?, yo pienso que en las, no sé dónde hacen eso y, por ejemplo, no están enterados, yo pienso que debían hacerle para todo el público, generar, porque es un tema muy importante de tratar. Pero me imagino que ya ahora que se está volviendo a una regularidad, vamos a decir así, se va a retomar esto, campañas más agresivas quizás lo que se necesita. En realidad sí, y es evidente, la misma población lo ha notado, o sea, hemos dejado de hacer este tipo de actividades durante el periodo de pandemia y esto ha determinado que, bueno, tengamos lo que va a pasar en el 2022 y 2023, pseudobrotes, falsos brotes epidémicos de distintas patologías que no han sido vigilados estos dos años. Entonces el trabajo, no solamente para lo que es el sector salud, va a ser arduo, es para todo el, estos son problemas sociales. En torno a este problema social, la respuesta tiene que ser social. Obviamente le va a encabezar lo que es el sector salud por competencia. Sin embargo, ya las distintas campañas se van a reactivar, va a haber un plan y una estrategia comunicacional específica para lo que es jóvenes y adolescentes, que esperamos obviamente llegue a masificarse en torno a lo que son redes sociales especialmente y, y bueno, las distintas actividades masivas de diagnóstico fuera de ambientes de establecimientos de salud, fuera de ambientes de laboratorio, van a estar también al acceso de toda la población que hoy por hoy es vulnerable, particularmente jóvenes y adolescentes. Le agradecemos mucho por habernos acompañado estos minutos. Gracias a ustedes y a la toda la población en general. José Armando Sandoval, responsable del programa VIH-SIDA en nuestro departamento. Preocupación, se puede declarar una alerta naranja o alerta roja, estamos más cerca de la alerta naranja, señalan nuestras autoridades, debido al aumento de casos que ha habido de VIH-SIDA, especialmente en adolescentes. Con esto entonces cerramos nuestro tema del día.